La mete para Coutinho, qué bonito el pase, Coutinho atrás, la deja Suárez, Leo Messi, gol, 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 gol de Messi, gol del número uno, gol de Magic Messi, gol, gol de Leo Messi, en un minuto, no necesita más el Barça. La galopada de Gareth Bale que llega hasta la línea de fondo, el autopase brutal y el gol también, gol, 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 golazo de Gareth Bale. Banda derecha pero está en la izquierda porque ahora en la diestra se ocupa Jonathan Bamba, se marchó, ya gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡El Real Clucelta! ¡Golazo de Yago Aspa! Lamin Yamal Se planta dentro del área Va a chutar ¡Golpeo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Lamin Animal! ¡No es Lamin Yamal! ¡Es Lamin Animal! ¡Qué golazo, chaval! ¡Gol! Bateo Hernández, Marcelo, taconado para Benzema, otra vez Marcelo, jugadón del Madrid, Marcelo, gol, 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 gol. Golazo de Marcelo para ser el tercero del Real Madrid en una gran combinación de Benzema, Marcelo, Benzema, otra vez Marcelo, tira cruzado, marca el tercero en lateral brasileño. Frenkie de Jong a destacar también el papel de Luis Suárez en el partido de hoy, Griezmann para Messi, gol, 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 gol ¡Ojo al disparo! ¡Lazo de Greenwood! ¡Pero qué locura de lacigazo con la zurda! ¡Se ha sacado el ex del Manchester United! ¡Atención, Leomés! ¡Y gol! ¡Gol! 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 ¡La sonrisa volvió a la cara de Lionel Messi! ¡Que acaba de lanzar un día más, una jornada más! ¿Qué nos ofrece ahí James Rodríguez? ¡Un disparo directo! ¡Y el gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Lazo de James! ¡Gol! ¡En falta directa! ¡En el 38! La Karim Benzema puede tirar Karim, tira, pega en Marcelo, Marcelo va a matar Marcelo, ¡gol! ¡Llega el tercero del Real Madrid! ¡No estaba en fuera de juego Marcelo! ¡Con algo de suerte la pelota le cae al brasileño, que completa con el gol su gran primera parte! Es un hombre muy interesante, y es lo que en este público el control, que maravilla de Morales, como se ha marchado! ¡Sigue Morales, va el comandante, rapidísimo! ¡Puede ser un golazo, puede ser un golazo, Morales, 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 golazo, 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 golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aleti para seguir atacándole a un Atlético de Madrid, que replegó, Nico le pega a Nico! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto, es un golazo! ¡Gol! ¡Nico! ¡La pone en segundo palo Jordi Alba! ¡Gol! 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 ¡Del Barça! ¡Qué golazo de Jordi Alba! ¡Un balón dificilísimo! ¡El que golpea a Jordi Alba! ¡Ahí está el de Benil, Cristian Portugués juega sobre la frontal, se quiere meter Iván Martín, entre una, entre dos, le pide Iván Martín! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Te lo canto, te lo canto, te lo canto! ¡Gol! 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 Porque no está circulando demasiado, intentaba calzar la Marechi, ¡ojo al tiro! ¡Gol! 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 ¡Golazo de Edgard! ¡Golazo de Edgard! ¡Qué misil! Los jugadores del Deportivo de La Coruña inventó ese lanzamiento. ¡Qué gol, por Dios! ¡Qué golazo de Griezmann! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Antoine Griezmann! La caja. También está su hermano, también está Iñaki, ese balón en la frontal. ¡Gol, gol de Llore! ¡Gol, gol, 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 gol! La frontal, se equivocó, viene Romarra, hace falta. No, dice el colegiado que no. ¡Gol! ¡Gol de la Miñamal! Protestaba el Granada por el choque de la Miñamal ahí con Callejón. El colegiado lo tuvo claro, dejó seguir y la Miñamal lo tuvo meridianamente claro. Se viene en la zona de dos centradas, Rubín la mete entre dos rivales. Luca Romero se revuelve, le pega Luca. ¡Gol! ¡Gol de la Almería del 27! ¡Golazo de Luca Romero! La jugada es de Marc Pubin. Sin más, ahí le tenemos combinando con Leo Messi que va a penetrar dentro del área. Se la deja Griezmann. ¡Gol! ¡Golazo de Andón Griezmann! ¡Se la ha dejado Leo Messi elevando el balón en parábola! ¡Es un auténtico golazo de Andón Griezmann para el 1-3! ¡Qué bien le va a sentar este tanto a Andón Griezmann! ¡Cómo se la ha dejado Leo Messi! A mí me parece que Suso tardaba un pelín en dársela, pero ahí vuelve. ¡Espera! ¡Carles Pérez! ¡Te lo canto golazo! ¡Tómalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carles! ¡Gol! ¡Golazo! De cabeza en un envío lleno de sentido para sumar a la jugada a Koke. Griezmann se perspira, le pega Griezmann. ¡Es un golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo de la Fleti en el 53! ¡Le pegó desde casa a Antón Griezmann! ¡Sí, sí, Cholo! ¡No lo puede creer el jefe! ¡La rostita que venga, se vino! ¡Se va a cargar el Pérez! ¡El disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol!